Para empezar el día, Torreón. Muy buenos días, miércoles 2 de diciembre le presentamos la información para empezar el día. Ante el alto índice de contagios por COVID-19, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, informó que este día será inaugurado el centro de hospitalización inmediata en las instalaciones de la Academia de Policía. Con ello se intenta desahogar las clínicas que se encuentran saturadas por pacientes con la enfermedad. Con el fin de que se tenga un diagnóstico más rápido y evitar contagios y posibles muertes por COVID-19, Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud de Coahuila, informó que las pruebas para detectar la enfermedad serán en menos tiempo. Sergio González, secretario de Salud de Durango, fue a conocer que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios no ha aprobado el dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19. Como parte de apoyar a personas en situación vulnerable durante la temporada invernal, José Miguel Martínez Mejía, director de Protección Civil de Gómez Palacio, comunicó que ya se encuentran habilitados diferentes albergues. Así también detalló que se le realizarán exámenes médicos antes de ingresar. Hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Su objetivo es sensibilizar a la población y poner fin a los abusos de diferentes modalidades que reciben las víctimas. Acompáñenos con toda la información dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Para empezar el día, Torreón.